Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la puerta del portal de la Secretaría de Integración Urbana con un grupo de vecinos de la Mesa de Urbanización que convocan a una conferencia de prensa. Vamos a escucharlos. Bueno, la Mesa de Urbanización Participativa Rotativa convocó a esta conferencia de prensa para visibilizar este vasallamiento que hace el Gobierno de la Ciudad, Buenos Aires 2207-2020. La Secretaría de Integración Social y Urbana, organismo encargado de urbanizar el barrio Padre Carlos Mujica de Villa 31, busca aprobar este viernes 24 del 7 un modelo de escritura que pone en riesgo nuestro arraigo y propone avanzar en las discusiones para formalizar servicios que aún no garantizan. Hasta tanto no se levante el aislamiento social preventivo y obligatorio, exigimos que se postergue su discusión. Como alternativa, se puede aplicar el mismo protocolo que en las audiencias públicas de la legislatura. Las mismas se hacen vía Zoom, Internet. Para ello, primero se debe garantizar el acceso gratuito a Internet para todos los sectores del barrio. Pretendemos que completen las obras para la provisión de servicios de calidad. Son de público conocimiento los problemas que siguen azotando al barrio en materia de servicios aún cuatro años después de que comenzó la urbanización. La falta de agua disparó los casos de coronavirus en nuestro barrio y la luz se sigue cortando una y otra vez en pleno invierno, generando pérdidas materiales e incluso incendios. El sector bajo autopista viene denunciando hace dos años la falencia de la urbanización, la falta de participación. Esas viviendas no garantizan una vivienda a futuro, a 30 años, como pretenden que las paguemos. Porque al día de hoy la mayoría de las familias tiene miles de falencias. Las casas se están cayendo a pedazos. La infraestructura no dura. Las paredes tienen filtraciones, tienen rajaduras, no les permiten hacer nada. No se puede pensar en siquiera empezar a cobrar los servicios hasta tanto la infraestructura interna del barrio esté terminada. Lo que es cableado eléctrico, la infraestructura de agua que sabemos por la pandemia todavía no está hecha. La interna estoy hablando, que depende y está a cargo del gobierno de la ciudad. Hasta que eso no esté y que las empresas prestatarias que son Edenor, Edesur y Aiza no den el aval de que la obra está bien hecha, no se puede pensar siquiera en empezar a cobrar ningún servicio. Que por ley tiene que estar todo terminado para empezar a ver de qué manera van a empezar a cobrarle los servicios a los vecinos y las vecinas del barrio Padre Carlos Mujica. Mi nombre es Héctor Huanco, soy integrante de la mesa de urbanización del barrio Padre Carlos Mujica. Vivo en el sector cristo obrero. Bueno, hoy convocamos a esta conferencia de prensa, uno de los temas puntuales es la escritura, el otro tema puntual es la formalización del servicio y la regulación dominial, que nosotros rechazamos porque la ley 6.129 dice bien claro que tiene que ser participativo, que los vecinos tienen derecho a escuchar, tienen derecho a opinar, tienen derecho a expresarse. Mi nombre es Silvana Olivera, soy integrante de la mesa de urbanización participativa y rotativa. Hoy en día nos encontramos acá porque la Secretaría de Integración Social y Urbana pretende llevar a cabo una sesión para tratar lo que es el tema de escritura, lo que es el tema de la regularización nominal de infraestructura y servicios y demás. Nosotros como mesa de urbanización no vamos a permitir que esto se trate en el Consejo de Gestión Participativo sin presencia de ningún vecino y solamente con la Secretaría y los consejeros que como bien sabemos ya tienen el mandato vencido. Mi nombre es Eduardo, vivo en el sector YPF. Bueno, como vecinos estamos indignados porque nuevamente la Secretaría sigue avanzando con una escritura cuando en realidad tendrá que estar fijándose que hay muchas familias y vecinos y vecinas que viven hacinados. Estamos en un momento donde quieren seguir discutiendo una escritura cuando la mayoría de las personas no tienen luz, cuando la mayoría de las personas no están en una situación económica. Eso es el tema puntual, por eso es la conferencia de prensa, por eso hoy estamos acá como mesa. Vamos a seguir haciendo conferencia de prensa, vamos a seguir difundiendo el barrio. Hay tantos problemas estructurales y cotidianos en el barrio que quieren seguir avanzando en problemas generales que tienen que ser el final de toda una urbanización real. Mientras los vecinos y vecinas sigan hacinados, mientras los vecinos y vecinas no puedan pagar el alquiler, mientras no tengan luz, no tengan agua, no se puede hablar de escritura y de regulación de servicios. En principio, y te voy a pedir simplemente este primer momento de instalación para después escuchar, y te voy a platicar otra de esos pasos que seguramente tienes algo para poder aportar en esta mesa. Creo que bien ha pasado, como toda la semana venimos funcionando, bien ha pasado creo que por el tema de lo que fue la necesidad militar y la necesidad libertaria, pero también creo que se había arribado a un consenso de poder sesionar alternado esta sesión en orden de todo lo que refiere al proyecto de urbanización, por inquietud de varias y varios vecinos que han acercado, lo de retomar la agenda de trabajo y la agenda del PP, sin por ello obviamente olvidarnos que estamos en pandemia, y por eso lo que se había confundido también era alternar las sesiones con todo lo que refiere a los humanitarios y a los humanitarios. Ese había sido el consenso, creíamos que todos que habíamos llegado a eso ya han acercado. En ese sentido se convocó a esta sesión, la verdad que en primer término, por decirle parte de la Secretaría, creemos que era espimoso y se haya difundido esta sesión, que es una sesión resolutiva. En ningún momento, y creo que en ninguna de las partes, por lo menos de lo que hemos podido hablar, se entendió de que esta sesión iba a resolver algo, se fundió al barrio, que es un final lugar. Era una sesión en la que principalmente, la intención creo de todas las partes, por un lado es, si tenemos estos temas sobre la mesa, con qué tema avanzamos, ahí estaba Bacán, que estaba con formalización, que tiene que ver con servicios públicos, con la lectura, y por otro lado estaba lo que refiere a la participación. Esa es el concepto que tenemos que seguir discutiendo, cómo en el marco de pandemia vamos a dar mejor, mayor participación al barrio, que es lo que todos queremos, tratar temas del barrio y dar de participación al barrio. En ese sentido, en este partido, nos hemos intentado comunicar con varios consejeros, consejeras presentes, y nos están manifestando de que no quieren venir a la decisión, porque entendían que lo que se había acordado el viernes pasado, hoy no se está cumpliendo. Es entendible, para nosotros por lo menos, y queríamos escuchar a dos partes de ustedes, es lastimoso, porque como siempre decimos, es un día más que no podemos trabajar, que no podemos avanzar, y vuelvo a reiterar, por lo menos la posición que nosotros tenemos como secretaria, tenemos, y creo que fue lo que se nos dio el viernes pasado, que es, necesitamos retomar la agenda de trabajo, que están los temas calciados, necesitamos resolver hoy, bueno, ¿a qué le damos prioridad y a qué no? En este caso, darle conocimiento, bueno, si la prioridad es el canje, si la prioridad es el servicio público, bueno, avanzar con eso, y sobre todo, seguir discutiendo de cómo ampliar la participación, bueno, eso transmite en vivo, se recibieron los otros vecinos, capaz, sumada a la presencia de vecinos, o sea, pero, digo, eso es una redefinición no obstante, pero desde ya, como secretaria, tomar la posición de que no trabajar no puede ser una opción, porque entendemos que estamos perjudicando, no a nosotros, sino principalmente a las familias del barrio, que ven que esto no va a... Así que bueno, eso, esta sesión en primer lugar, por supuesto, darles la palabra a ustedes, y desde ya que, sin el cuero de consejeros, voy a transmitir sobre todas las personas que nos están viendo, de que no es posible la sesión, por la cuestión lógica de la mayoría de los estudiantes, así que, gracias, y, igual, por favor. No, bueno, yo también, en consonancia con el presidente, se lo diré, la que no es posible la sesión, que no es posible la sesión, y luego, desde el presidente, una delegada, la sesión de la sesión de la sesión, ¿sí, bien? ¿Bien? ¿Qué? No te dijo. ¿Qué? 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 Concederse con la que había cambiado, justamente la presidenta de este cuerpo, la consejera Lera Vito, el 25 de febrero de 2019 se presentó directamente a esta Secretaría, una nota en la cual se debe cumplimiento a la ley, o sea, que el 1.29, el artículo 11, que establece la creación de coordinación institucional de la gestión del proceso de la regulación del Estado de Fade, el Estado de Fade, un municipio integrado por los líderes que tenemos ahora, que en el momento de establece este partido, la respuesta es ya que está presentado el gobierno de la ciudad, el gobierno de la ciudad de Ciencias de la Abre, y la presidenta ha acompañado directamente por un consejero. Al día de la fecha, no hemos recibido la notificación de la nota, de las milas de notas que se ha presentado directamente, que se ha presentado directamente la presidenta en su momento, requerido a las diferencias problemáticas que hemos tenido en el barrio. Otro de los problemas que nos parece primordial también tratar en esta cuestión de gestión, si queremos ahorrar temas que convierten al barrio, los servicios públicos, que son fundamentales para el barrio y fundamentales para la opción de los asesinos. Yo respondo en la reunión que pude por el señor secretario López Fernández, que se ha presentado en la nota del año pasado, viviendo en la reunión, en la cual tampoco tuvimos una solicitación del secretario, porque no aparecidas, no lo estaban, en el cual los servicios especiales, como el agua, la luz, que se ha presentado en este lado, que se han presentado en este ritmo, en el mundo de Green縄, la luz, y la luz, y la luz de la luz, y la luz, y la luz, y la luz, y la luz. y la luz, el que nosotros tenemos que laificación de nuevo por la mesa y conlleva ese cambio que es un mal asesivo porque creo, yo entiendo, el impacto que es posible el cambio pero me parece que la Secretaría se ha dado muy bien el tema de discusión ya en diciembre en la que se ha dado un cambio en la situación que vimos y que ya nos estábamos de la discusión en la cual nosotros les vamos que no se debería tratar discusión y en la tarde en cuanto a la voz estiva hay mucha gente abatada afuera parece que bueno gracias en la tarde el momento en el que nos va a decir que era por el que se va a decir por la mesa era el momento en el que se va a decir un momento porque según unapa como un empieza que no se llaman En el momento de que en la deuda yo me ocurris en el contexto si queríamos dar un año pero si queríamos trabajar en el mundo te digo que porque te digo que no te daño lo tenés en el mundo volábamos a ponerle unos 20 meses todos nos ponemos con estas cosas que en el caso de los vecinos tenemos que ponerlo y todo es que cuando hay que recuperar No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. 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 Puntualmente, para que todos los vecinos sepan, la cláusula séptima de la propuesta de pintura que también hace en detallidad, ahí ponen que las demas hipotecarias, si es que cada vecino y vecina puede ser tratado de un privado. Eso significa que van a tener que el gobierno de la ciudad el día de mañana le puede pasar a un privado la cuenta que uno tiene que pagar y entonces ya no depende del gobierno de la ciudad en marco de una organización como se hace en todos lados, sino que va a depender de un privado. Entonces, el día de mañana se puede ejecutar esa impública y se puede desalojar sin los derechos que tiene el vecino en cuanto se pueda por el Estado. Quiero decir que todo esto pasa porque los terrenos donde está sentada la Villa 31, el barrio Padre Lújica, el metro cuadrado es de alto valor en el mercado inmobiliario. Esto significa que van a miles de dólares. El IBC, que depende de la Secretaría de Integración Social y Urbana, cuando avanzó con las escrituras en el barrio Papa Francisco, no puso esa cláusula. Nos puso la cláusula que tiene que ver con el que se pueda pasar a privado. Extrañamente, si uno compara lo que es los terrenos de la Ruta de la Ruta de la Ruta de la Ruta, si uno toma un tipo de dos terrenos de arriba del río, uno se da cuenta que no se tiene que ver con los mismos un modiario. La idea es el carmo, la idea es el consenso, la idea es la participación y participación de la Ruta de la Ruta, de la Ruta de la Ruta de la Ruta de la Ruta de la Ruta. Gracias.